Hola amigos de ¿Qué tal? Yo soy Sofía Díaz de León del Centro Deportivo Ritmo. Hoy les tengo una rutina padrísima que es un entrenamiento IAI de cuerpo completo. Este entrenamiento es el único entrenamiento en el que comienzas la quema de grafa después de los 6 minutos. Sale, lo único que tienes que hacer es tener un tiempo de aceleración y desaceleración seguidito de un tiempo de descanso. Si no hay descanso total, nunca vas a activar tu sistema de las grasas. Sale, entonces los invito a hacerlo. Bien, pues vamos a comenzar con la rutina. Vamos a hacer 3 rounds, ¿ok? De esta serie de ejercicios. Vamos a hacer 15 segundos de trabajo activo con 15 segundos de recuperación total. Primer ejercicio, sentadilla y sub, y sub. Al momento de subir es cuando debes de acelerar. 15 segundos. Bien, ya que recuperaste los 15 segundos, vamos a pasar a un ejercicio de brazo, que es media lagartija impulso. Impulso. Si eres un nivel más avanzado, puedes aplaudir. Eso te va a obligar a acelerar en el momento de subir. Bien, recuperas 15 segundos y vas a pasar a un ejercicio de abdomen, que es bicicleta, brazo cruzado y acelera. Pa, 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 pa. A tu velocidad. El chiste es acelerar. Bien, ya recuperaste tus 15 segundos, vamos a pasar a un ejercicio de pierna. Vamos a hacer 2 altos tijeras, bajo, elevo, bajo. 1, 2, 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 bajo. 1, 2, bajo, elevo, bajo. Operas 15 segundos y vas a bajar. Planking, manos alineadas a tus hombros. Haces 4, toco, toco. 1, 2, 3, 4, toco, toco. Recuperas tus 15 segundos, vas a tener tus piernas aquí, si quieres puedes poner también tus pies en el piso y hacer el mismo movimiento. Ya que hiciste tus 3 rounds de la otra serie de ejercicios, recuperas un minuto, acuérdate que en este entrenamiento el descanso debe ser total. Ya que recuperaste tu minuto, ahora vamos a alternar 13 segundos de trabajo con 17 de recuperación. Va a ser menor el tiempo de trabajo que el de recuperación. Es importante que sepas donde se activa la quema de grasa en este entrenamiento, son en los descansos para que sí te los tomes. Entonces, primer ejercicio, vas a hacer sentadilla, subo, subo, 13 segundos. Recuperas 17 y vas a hacer 4, 1, 2, 3, 4, lateral. 1, 2, 3, 4, 13 segundos. Recuperas 17 y nos vamos a ejercicio de abdomen. Bien, nos vamos a 13 segundos. Tijerita, a velocidad, si quieres puedes poner tus brazos en el piso. El chiste es acelerar el ejercicio. Bien, recuperas 17 segundos y nos vamos al ejercicio de pierna. Bien, bajo, cierro, cierro. Recuperas 17, fondo y bajo, impulso hacia arriba. Pop, pop. Bien. Vas a poner tu cadera en el piso y nos vamos a bolita. Pop, pop, pop. Acelera cuando contraes. Tac, tac. Bien, recuperas 17. Realizas esto 3 veces y haces un descanso activo para después pasar a estirarte. Esto es un poco de los entrenamientos que tenemos en Ritmo. Espero que lo hagas y me cuentas cómo te va. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ritmo con YSLP. Y también les quiero contar que tenemos entrenamientos presenciales aquí en San Luis y en línea que lo puedes hacer en donde tú estés.